...cosa. Teníamos un médico. Bueno, un veterinario, pero hace lo que puede. Hace un par de horas que ha desaparecido. No sé ni cómo ni por qué. Estate pendiente por si lo ves, ¿vale? Mi abuelo me enseñó a disparar con seis años. Jamás pensé que apuntaría a otro ser humano. ¿En qué mundo vivimos? Te voy a buscar, pero no encuentras el camino. Cuando era joven, pasé años buscando. Era como una rata no la vi. Encontré una y otra vez el mismo trozo de queso rancido. El padre fue la primera persona que me mostró el mundo tras ese la vida. Un mundo que no te consume, que no te devora. Es un mundo que da, y que ama, y que te da la bienvenida con los brazos abiertos. Yo ya no busco. Estoy aquí para compartir su mundo. Que tengas un buen día. Ven a ver lo que hay más allá del laberinto. En este lugar dudarás hasta de tu sombra. Aunque el ambiente esté enrarecido, tenemos una labor importante, y no es otra que detener a Faith. Me ha arrebatado todo. Mi trabajo, mi matrimonio, incluso a mi hijo. Y todo por una droga. Ahora eres de los nuestros. Un puma. Somos un equipo que se apoya. Mira, necesito tu ayuda, agente. ¿Qué sabes de nuestra depuradora? La secta se apoderó de ella y empezó a llenarla de gozo. ¿Te lo puedes creer? Directamente en el agua potable. ¿Qué clase de monstruo haría eso? Pues no va a seguir saliéndose con la suya. Vamos a cerrar esas instalaciones. ¿Cómo lo ves? Hola, chica. Buenas, chico. ¿No te jocézame algo? No responden por radio. Que por cierto... Me molaría que lo siguiente que jugásemos fuese algo nuevo, tío. Algo que no me haya pasado ya. Durante los dos últimos días ha estado desapareciendo gente. Por lo que sabemos, puede que no haya sido por el gozo. Nos han llegado rumores sobre un lugar dirigido por un acólito de Faith. El típico sitio del que nadie regresa jamás. Tortura, asfixia, sacrificios... Dicen que todo aquel que no hace la peregrinación de Faith acaba en ese sitio. Creo que tenemos un problema entre manos y necesito que alguien lo investigue. Alguien capaz de desenvolverse si al final se trata de algo más que rumores. Ten cuidado, novato. Eso me marco en la clásica. Voy a combatir en la prisión. Mi agente se hace camino. Quiero la radio disponible para los refuerzos. Recibido. Tenemos vigilados los canales de los antitos. Quiero todo lo que averigüe. Entendido. De que no me desaparezca el ánimo. Que no me sentía tan seguro. De que no me va a... Las armas de los antitos están a otro nivel. He oído un ruido Ayúdame Estoy herida Es que tú me tienes que contar algo Los santitos tienen un alijo enorme Escondido en la mina de salud Brightwarden Armas, munición, cosas que necesitamos Siempre andamos cortos de suministros Así que deberíamos quedarnos con los suyos Si confías solo en los tres Morirás en realidad Tienen patrullas permanentes alrededor de la estatua Sigo, tenemos darle cedad de milagro Un milagro es lo que necesitamos para acabar con Faye Gracias por lo que dice en la prisión Oye, perdón por lo de antes No estuvo bien Todos te dirán que se me da bien hacerme la dura Pero por lo demás Necesito practicar Empecemos de nuevo Hola Te va a gustar el equipo Son todos fuertes Pero tenemos que estar a la altura de lo que hay fuera Espero que Erle estén lo cierto sobre ti Estamos buscando la forma de aplastar a los edenistas En mi opinión Deberíamos empezar con Faye Así es como se hace llamar hoy en día ¿Has visto la estatua gigante de la colina? Pues claro que la has visto Para no verla Es Joseph Seed, el padre Faye ordenó a sus fieles Levantar ese espanto de cemento Para sus peregrinaciones ¿Has visto a esos pobres desgraciados Marchando hacia la estatua? Horrible Hay que derribarla Así convenceremos a los santitos De que su puto padre no es Dios Es un hombre normal y corriente ¿Qué me dices, novato? Hazle un enorme agujero a ese engendro ¡Joder, sí, soy Sarki! ¿Hola? Soy Mabel ¿Hola? ¡Joder, sí, soy Sarki! ¡Estoy en el forro polar! ¡Joder, sí, soy Sarki! ¡Joder, sí, soy Sarki! que con eso literalmente tengo contenido por un año y por qué no me han dado la estatua está hecha con un bloque macizo de hormigón necesitarás munición pesada para derribarla o algo con armas montadas que vuele eres listo ya pensarás que con un grupo de civil rescatado si yo no he hecho nada ¡Gracias! 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 ¡Novato! ¡La estatua está hecha con un bloque macizo de hormigón! ¡Necesitarás munición pesada para desbarla o algo con armas montadas que vuele! ¡Estás listo! ¡Ya pensarás que...! ¡Joder! Tu obra se ve desde la prisión Adiós a ese gasto inútil de cemento Oye, si quieres causarles más problemas, tengo una idea Faith guarda una copia de los discursos de Joseph dentro de ese bicho Trepa por el interior de la estatua y quema los documentos Que aprendan lo que pasa si te metes con la gente equivocada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Joder! Tu obra se ve desde la prisión Adiós a ese gasto inútil de cemento Oye, si quieres causarles más problemas, tengo una idea Faith guarda una copia de los discursos de Joseph dentro de ese bicho Trepa por el interior de la estatua y quema los documentos Que aprendan lo que pasa si te metes con la gente equivocada ¡No! 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Sus palabras! ¿Eres consciente de lo que me hará? Ha sido una hermosura Joseph sí, se va a cagar de miedo Faith ya debe de estar temblando Tendrá que responder por el libro acabado y la efigie derruida Un trabajo como nudo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? equator de la ciudad ¡A la intensidad! ¡Jo! Ahí las aprendizaste X X X X Gracias por ver el video 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 Vale Será lo suyo pillar la tarjeta